Esto es histórico para nosotros y segundo, puede ser una escuela, una enseñanza para nosotros la población, para exigir eso. Los políticos no van a cambiar esa situación, señores, no la van a cambiar, porque ellos están cómodos y están sirviéndose con la cuchara grande, con este sistema. Somos nosotros que ahora en febrero tenemos esa oportunidad, que ahora en mayo tenemos esa oportunidad, no cambiando el partido, no cambiando el gobernante. No, es exigir que se cambien las instituciones, que las instituciones tengan libertad, que tengan una autoridad sin que tengan, sean narigoneadas, ni que sean llamadas, ni que les... Señores, las instituciones aquí les nombran el personal, el Estado les nombra el personal. Entonces dime. Ahora que tú dices que te transportaste de allá al país, nos vamos a seguir transportando, vámonos a lo local. Local, exacto. Cuando hablamos de los políticos. Por ejemplo, Sergio Romero, en el día de ayer, en un sector próximo a esta planta televisora, que lleva por nombre, en Sánchez 27 de febrero, Antiguo Alto de la Javiela, sus moradores se vieron en la necesidad, en la necesidad de lanzarse a las calles de este sector. Ahí a quemar goma, a tirar escombro. Ustedes saben por qué. Exigiendo que por años se les resuelva el problema del sistema cloacal que tiene este sector de aquí de San Francisco de Macolis, que ya podríamos decir que es parte céntrica, porque ahí está una cuanta esquina de esta planta televisora. Llevan años este sector del 27 de febrero exigiendo que se les resuelva ese problema. Y precisamente ayer toman esta decisión de comenzar a protestar. Y eso que dice Sergio Romero, que ahora en febrero del 16 tenemos otra oportunidad y el próximo mayo, ¿verdad? El mayo. También continuamos con esa oportunidad de castigar con nuestro voto a los que no han sido capaces de ir en auxilio de este sector y otros sectores en San Francisco de Macolis para irnos al plano local, porque el 16 de febrero, el próximo mes, es de manera individual, es en todo el país, pero vamos a tener los municipios, los diversos municipios, agarra de donde hace la oportunidad de castigar o beneficiar a quien usted entienda que pueda prestarle la debida atención a los problemas fundamentales que tienen los diversos sectores en este país y sobre todo en este municipio. He ahí una muestra. Amigos, ustedes del Alto de la Javiela, de todos los sectores de San Francisco de Macolis, una vez más van a tener la oportunidad, pero cuidado con equivocarnos. Yo digo cuidado, pero es muy fácil. ¿Sabe por qué es fácil equivocarnos de nuevo? Porque quienes están aspirando es más de lo mismo. Entonces, como es más de lo mismo lo que están aspirando y al final va a salir uno que es de ese grupo, que es más de lo mismo, vamos a tener más de lo mismo. Vamos a seguir haciendo protesta en este sector y en los demás sectores porque realmente no van a resolver ningún problema. Le van a, fácilmente, pasada la protesta en este sector, van a ir los candidatos a regidores, los candidatos a alcaldes y otros a ofrecerles que inmediatamente pasen las elecciones. Ese problema cloacal que tiene el sector 27 de febrero se le va a resolver. Entonces, mentira. Están así que van a estar lo mismo que están en el mismo poder. Mentira porque durante años le han dicho lo mismo. 27 de febrero, Ugamba con el puentecito que pasa una bicicleta. Todos los años, en cada campaña, lo mismo, lo mismo, lo mismo. Ahora, nosotros seguimos cayendo en el mismo error, tropezando con la misma piedra. Y miren, señores, y nosotros lo que necesitamos como país, señores, es que nosotros, yo le digo, bueno, Víctor y yo quizá no tengamos esa necesidad. Pero, miren, la gran mayoría de las personas que en este país está pasando la negra, con todos los elementos básicos de la vida que por ley le llegan, que tienen que ser por ley. O sea, el derecho al techo, el derecho a la comida, el derecho, todo eso es un derecho. Mira, Sergio, disculpe una que te interrumpa. Cuando yo me refiero precisamente a febrero, que son las elecciones municipales, es posible que el regidor, que el candidato alcalde que me esté viendo diría, pero Víctor y Sergio tal vez están equivocados, no tienen la información correcta. Eso no es un trabajo nuestro. Es posible que sí. Pero usted como alcalde, como gobierno municipal, o ustedes como aspirantes, están en el deber de canalizar. Y como políticos de la comunidad. De canalizar, de ser intermediarios. Como políticos de la comunidad. Claro, de a través de la alcaldía, a través de lo que usted le quiera llamar, ser gestores, hacer que las autoridades responsables de resolver ese problema, en el acto de las abielas y en otros sectores de San Francisco de Macorís, que son muchos, se puedan mínimamente resolver esos problemas. Y no son señores, estamos hablando de megaproyectos como el elevado que mencionó. Porque si tenemos un gobierno municipal, se supone que ese gobierno municipal tiene más contacto que yo, o que ese dirigente popular que está hablando ahí, acerque a lograr que tanto los representantes estatales del gobierno, llámese gobernador, llámese diputado, llámese congresista, pues acudan, ¿verdad? Y puedan buscarle una solución colectiva ante esa situación. Son todos, todos responsables de esa situación del 27 de febrero, de Ugamba, de Vistarvalle, de todos los sectores que hay aquí en San Francisco de Macorís. Desgraciadamente yo creo que, yo sé que estoy equivocado en eso, pero para mí que ya esos temas son como temas políticos, porque ellos lo dejan ahí para hacer temas de campaña, para tener algo que ofrecer. ¿Será por eso? Porque desde que tengo 21 años aquí viviendo día por día en esta ciudad, estoy viendo los cuatro temas principales, todos, cada cuatro años estoy viendo lo mismo, lo mismo, lo mismo, lo mismo. Lo interesante de eso es ser... Para mí es que ellos lo dejan para hacer el tema de campaña. Lo interesante de eso es que ahorita, esa protesta que se está llevando a cabo, cuando se llevó a cabo ayer en el sector, pues ahorita la tildan, el grupo de políticos. Sí, que no, que eso es... Porque mire, eso es político, porque estamos en elecciones, esperas que pase la elección o no, que vean que eso es el año entero que tiene, cuatro, cinco, seis años, diez, veinte años. ¿Vinte años? Cada vez que se hace es un asunto político. Lo que tiene que resolver, ciertamente, si eso no es un rol del ayuntamiento como tal, si es que no lo es, pero sí es, puede ser un canalizador y hacer... Es un rol de todas las autoridades, de todas las autoridades. Porque siempre vamos a hacer comparaciones. Las, las, los cabildos, las ciudades que avanzan, es cuando se une todo el mundo, no solamente cabildos, nos unimos nosotros, nos unimos los comerciantes, nos unimos todos en un solo plan de desarrollo. Y el, uno de los planes de desarrollo, el fin del plan de desarrollo, es que nuestra gente viva mejor. Es el, es el fin, ¿sí o no? Sí, es. Es el, es el fin. De hacer una ciudad sana, hacer una ciudad que, que sea viable, que sea amigable. Señores, si hay algo que hace de una ciudad, la, 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 le da el, el mote de gran ciudad, o de ciudad avanzada, es la amabilidad, y la, y lo amigo que sea la ciudad, con el transeúnte, con el peatón, con el que conduce, es eso. Pero una, una, una ciudad que luce apretujada, eh, rápida, eh, muy contaminada, visual o no, y contaminada desde el punto de vista. No, no se va a ver como una ciudad que avanza. Esa es la función. Donde los peatones no tengan que tirarse en medio de la calle para cruzar, donde los peatones salgan a caminar, un, un ciclista salga a hacer un ejercicio. Lo que, eso es una ciudad. Pero una ciudad apretujada. Una ciudad donde las mismas personas, desde que se levantan en la mañana, lo que primero que, cuando pisan, eh, se tiran de la cama, lo primero que pisan es aguas negras, residuales, en su casa, dentro. De su casa, Víctor. ¡Gracias!